¿Qué onda chicos y chicas? Aquí su amigo Smoggy, trayéndoles nuevamente la semilla perfecta, pero en esta ocasión les mostraré la mejor semilla para tu survival técnico en la 1.19. Esta seed fue creada en Bedrock, pero igualmente la puedes usar en Java y aquí tendremos todo muy cerca, como el monumento al lado de una isla Mushroom, a escasos bloques de distancia del spawn, como una aldea al lado de donde aparecimos. Lo más grandioso de toda esta semilla es que también bajo el mismo spawn estará la Ciudadela, bueno la Ancient City, pero combinada con el Portal Alent. Así que vamos, acompáñame para descubrir todos los secretos de esta gran semilla. Más que si llegamos a la meta de los 200 likes, te compartiré un shader más el texupa que uso en el video, así que acompáñame a explorar este magnífico servidor. Una vez que hayas puesto la semilla, se te abrirá un mundo de posibilidades infinitas en esta gran seed. Aquí vamos a poder encontrarnos de todo muy pero muy cerca, prácticamente todo lo tendremos a 2000 bloques de distancia, pero lo mejor de todo es lo que está en el spawn. Es cierto que aquí no tenemos nada, solo tenemos unos cuantos biomas ZZ que siempre hemos visto, pero lo interesante es cuando nos vamos para allá. Aquí las coordenadas se las dejaré tanto en pantalla con una animación así bien cabronzísima, como también los van a tener en la parte de arriba de la izquierda. Una vez que llegamos a este punto vamos a encontrarnos una pradera bastante buena y rodeada de una super montaña super hiper mega gigante. Esto es increíble porque está rodeada también de varios biomas. Esto es impresionante de verdad porque ya empezando vamos a tener esta aldea super masiva para poder hacer nuestras granjas de aldeanos, inclusive de iron. Lo que hace espectacular esta semilla es lo que vamos a podernos encontrar aquí atrás, justo en esta grieta. Nos vamos a sumergir un poco y vamos a poder presenciar algo bastante bonito. Y es una super hiper mega masiva cueva hermanos. Este es gigante, ya saben que a partir de la 1.18 estas cuevas se extienden demasiado. Lo interesante es que aquí vamos a poder encontrar el bioma de la Skull con todos los bloques que ya tiene hasta 1.19. Miren por ejemplo aquí tenemos el catalizador, tenemos este que siempre se me olvida como se llama y aquí tenemos el Skull Sensor. Esto es algo increíble porque vamos a tenerlo todo super rápido. Pero si tú quieres tener la Ciudadela o miren una Esmeralda, pues nos vamos aquí a la parte de acá atrás. Miren prácticamente es bajando de donde estuvimos y vamos a irnos por esta grieta y vamos a encontrar la Ciudadela. Pero no cualquier Ciudadela hermano, ya saben que el Smoggy les trae las mejores semillas dentro de todo el condado de Minecraft. Miren que bonita, se ve bastante guatona, se ve bastante chida. Lo interesante es esto hermanos, justamente en medio, prácticamente vean esto es algo increíble. Se generó en medio de todo este super portal que nosotros sabemos que van a implementar una nueva dimensión con este portal. Si no es que aquí vamos a tener el portal de Lent. Vean, todo está bastante bonito. Eso sí, no tiene ningún ojo, es lo único malo que le encontré a esto. Pero rápidamente aquí vamos a poder encontrar algo. Y es que tendremos dos cofres hermanos, dos. Este te va a tener el disco, el nuevo disco de Lana Rain que es muy improbable que te salga. Y acá vamos a tener algo bastante especial y solo unas manzanas. Eso es todo. O sea, no es tan interesante este cofre, pero vean, este cofre que tiene el nuevo disco de Lana Rain, hermano, es algo que no vas a poder encontrar en otra semilla. O sea, ve, prácticamente tienes la Ciudadela, tienes el nuevo disco de Lana Rain, tienes el portal de Lent y aquí vas a poder encontrar montones y montones, pero y montones de locos. Y me dirás, Smogo, ¿esto es todo lo que voy a poder encontrar en esta gran semilla? Pues no hermano, también te voy a compartir todas las localizaciones interesantes que pueda haber en esta semilla. Así que vamos a ello. ¡Ey! ¡Alto ahí, capo! ¿Te está gustando este video? No te olvides darle like. Y si te gusta mi contenido, suscríbete para más. Si acaso me quieres apoyar de alguna forma, vuélvete miembro del canal, te lo agradecería bastante. Y si estás buscando una comunidad bastante fachera, únete a mi Discord, sé que te va a encantar. Ahora sí, continuemos. Antes de pasar a las estructuras, me gustaría enfatizarles que la generación de toda esta semilla es algo bastante increíble y es que las montañas las generó super hiper mega masivo. Vean todo esto, aquí tenemos dos biomas diferentes, más bien tres. Aquí tenemos el bioma de montañas de nieve, ya saben, con el hielo endurecido. Y las otras montañas que solo tienen nieve de por medio. Y aparte de esto, tenemos en medio de estas dos grandes extensiones de montaña, también les podríamos llamar sierras. Vamos a tener un bosque. Esto es bastante genial porque aquí vamos a poder hacer cientos de miles de cosas y la generación es espectacular, hermanos. Vean qué bonito se generó todo esto. Ahora, si quieren loot extra, aparte de todo lo que ya vimos, vamos a tener un cofre muy cerca del spawn. Vean, prácticamente estamos unos escasos metros y es las siguientes coordenadas. Vamos a bajar aquí en este punto exacto y empezaremos a bajar un poquito. Y como podemos ver, aquí encontramos el primer cofre. Este cofre, bueno, tiene un poquito de armadura y aparte tiene el corazón del mar. No tiene un loot bastante loco, pero oye, tiene el corazón del mar y un poquito de armadura para poder bajar al Ancient City y que no te pase nada. Ahora sí, amigos, les va las estructuras chingonsísimas. Y es que vean, estamos escasos metros de donde salimos, ¿ok? Esto es algo genial, pero aquí vamos a poder encontrar bastantes cosas especiales. Primero vamos a tener una matista aquí salidita para que la puedas tener rápidamente. Nada más me bajo un poquito más para que lo puedan ver. Ya saben que el mar no nos deja apreciarlo todo. Y de por medio también tenemos un monumento del océano muy cerca de una isla Muzrun. Porque sí, hermanos, la vamos a tener a escasos metros del spawn. Por eso les digo que esta semilla es algo bastante increíble. No solo porque tenemos el monumento súper cerca, sino porque también tenemos una matista. Y la super isla Muzrun que esta siempre la terminamos encontrando o a los 10.000 bloques o a los 5.000 bloques de distancia. Pero esta semilla lo tiene así, así de rápido, así de por medio. Órale, no sé por qué no me cargan los junks. A 1.000 bloques de distancia vamos a poder encontrar un Outbox. Que este va a ser bastante interesante, no solo porque vamos a poder encontrar loot especial, sino es que también vamos a tenerlo para nuestras granjas. E inclusive, si no entendí mal, en estas partes vamos a poder encontrar a los Aleys capturados por los Pilljaggers. No estoy muy seguro que esto sea cierto porque en estas semillas que he hecho de la 1.19 no me he encontrado ninguna ley. Pero oye, es posible que te puedas encontrar uno. Aparte de que si buscas el cofre, pues aquí vamos a poder encontrar un libro de encantamientos de daño de los Artrópodos 3, Lealtad 2 y Poder 2. Esto es bastante genial. Y también, si se dan cuenta, a unos bloques igualmente de distancia vamos a tener un portal arruinado. Por si decían, oye Smoggy, pero un portal arruinado es de los básicos, ¿no nos vas a enseñar uno? Pues claro que sí, hermano. Como les decía hace un rato, las generaciones de toda esta semilla están bastante locas. Es que algunas partes están como tipo corruptas y otras partes como que ni se generaron bien, por lo que hace una semilla bastante especial. Ahora, veremos algo bastante cool y es que también vamos a poder ver la famosísima pirámide del desierto. Esta pirámide del desierto vamos a ver que contiene rápidamente para los que quieran venir a las coordenadas siguientes. En el primer cofre tendremos castigo 4, que es un super hiper mega encantamiento. Aquí vamos a tener otro encantamiento con aspecto de fuego, una manzana de oro, unos cuantos lingotes de oro. Ahora en la parte de acá vamos a tener 3 diamantes y muchísimos más minerales. Y por último también vamos a tener otra manzana de oro. Igualmente este desierto se va a extender durante muchísimos bloques, por lo que vamos a poder encontrar más pirámides como una que se ve por allá. Igualmente acá tenemos otro portal corrupto y por la parte de aquí atrás, que esta zona también es muy buena para venir a vivir. Y es que aquí vamos a tener el nuevo bioma, que sería el de manglar, al lado de una aldea que se combina con estos dos biomas. Y aparte las generaciones, como les digo, que están bastante corruptas, por lo que hace esta semilla una hermosura, hermanos. Una hermosura. Y ya por último, la estructura que nos faltaba, la mansión. Esta la podremos tener a 2000 bloques. Como les digo, todas las estructuras no están tan lejos, sobre todo las primeras que vimos. Pero esta sí está un poquito lejana, les digo, a 2000 bloques. Lo interesante es que aquí vamos a poder encontrar alrededor 3 biomas. Sería el bioma de acacias, que sería el blanco. El bioma de bosque oscuro. Un bioma de jungla, que se me va generando poquito a poquito. Y aparte también tendremos un desierto en la parte del lado. Está un poquito retirado, pero está más cerca de los templos del desierto, que les enseñé hace un momento. Entonces, hermanos, muchas gracias por verme. En esta ocasión, como pudieron ver, esta semilla es perfecta para nuestro survival técnico. Y empezarlo en la 1.19 para esos que no tienen ningún mundo tan especial para irlo pasando de versión en versión. Si no es que quieren empezar con una semilla que valga muchísimo la pena. Y por eso les recomiendo esta semilla. Le quería hacer un único video porque tiene de todo. Es algo muy loco y magnífico para poder empezar en nuestro survival técnico. Y aparte que tiene todas las estructuras muy cerca. No se te olvide suscribirte y darle like para tener más semillas. Que voy a estar subiendo de todo tipo de cosas nuevas en la 1.19. Granjas, semillas, texturas. Todo lo necesario para que tú mejores en Minecraft. Entonces, nos vemos hasta la siguiente para ver más contenido de... E-E-Mogi. Adiós.